¿Cuántos de nosotros soñamos con alguna vez ser futbolistas y jugar en primera? Creo que a casi todos se nos pasó alguna vez esa idea por la cabeza, hasta que inevitablemente nos damos cuenta que somos mejores disfrutando del fútbol desde afuera que desde adentro. No todos pudimos cumplir ese sueño, es verdad, pero al menos lo intentamos. Sin embargo, hay algunos que parecen no estar dispuestos a renunciar a ese sueño por nada en el mundo, y más allá de que su talento y condiciones futbolísticas no les alcance para la primera división, intentan llegar de todas maneras. El día de hoy conoceremos la historia de 5 personajes que de alguna forma consiguieron infiltrarse en el fútbol profesional, pese a que no les daba el nivel, demostrando como algunas veces esas metas y deseos pueden llegar a ir demasiado lejos. Sin más que decir, empecemos. Sipko Lukic nació en la ciudad de Belgrado en 1943. A comienzos de los 60 fue jugador de la cantera del Partizan de la misma capital Serbia. No llegando a debutar oficialmente allí, y tras varios intentos fallidos en querer fichar para el Maribor esloveno y el Rijeka croata, se retiró de la actividad deportiva para dedicarse a ser dentista. Sin embargo, Lukic no estaba dispuesto a renunciar a su sueño de jugar en primera, y en 1970, estando él en Francia, el que más tarde se convertiría en el equipo más ganador del país, el Paris Saint-Germain, se creaba tras la fusión de dos clubes y estaba en búsqueda de futbolistas para integrarse en la Liga 2. Lukic aprovechó esta situación para engañar a los dirigentes franceses y decirles que había sido un jugador importante en el Partizan de su tierra natal, cuando en realidad ni siquiera había podido llegar a la primera del equipo. El serbio fue así el primer extranjero en jugar para la institución parisina, y se estrenó el 29 de agosto ingresando desde el banco en un encuentro ante el Kevili Ruen. Jugó en total 53 minutos y muy bien no lo habrá hecho ya que no volvió a vestir la camiseta del PSG, mucho menos luego de que se conociera su engaño. A pesar de este suceso, Lukic recibiría una medalla por ser parte del plantel que ganó el torneo de segunda división al final de la temporada. Terminada su aventura por París, regresó a Serbia para seguir ejerciendo como dentista, falleciendo en 2015, dejando un recuerdo imborrable e insólito para el club más ganador de Francia por estos tiempos. Carlos Enrique Raposo, conocido por su apodo de Carlos Kaiser, tuvo una carrera profesional, y esto muy entre comillas, por más de 15 años en el fútbol. El apodo de Kaiser se lo pusieron en su juventud por su parecido físico a Franz Beckenbauer, seguramente por lo único que se le asemejaba al legendario defensa alemán. Como muchos en su país, Kaiser soñaba con ser futbolista, y tras haber pasado por las juveniles del Botafogo y el Flamengo, y haber hecho una prueba por el Puebla mexicano sin haber podido jugar, el brasileño daba por hecho que su carrera estaba terminada, pero no su sueño, y gracias a su carisma consiguió hacerse amigo de grandes figuras del fútbol y conseguir importantes contactos. Es así como empezó su nuevo trabajo, que consistía en engañar a varios clubes haciéndole creer que era futbolista profesional, firmar contratos cortos, y luego fingir que estaba lesionado para nunca jugar, para luego repetir el curso en otro club y así sucesivamente. Las amistades de Kaiser iban de exfutbolistas que lo recomendaban a distintos clubes, y periodistas que creaban artículos hablando sobre la supuesta estrella brasileña que argumentaba ser. Gracias a estas tácticas consiguió pasar por los clubes de Independiente de Argentina, Bangú de Brasil, Galaceca Hacho de Francia, Flamengo, otra vez Bangú, Fluminense, Vasco da Gama, el paso Six Shooters de Estados Unidos, América de Río de Janeiro, para finalmente retirarse entre comillas en Botafogo, cosechando la nada despreciable cifra de cero goles en cero partidos jugados. El caso de Carlos Kaiser es uno que muy seguramente jamás se vuelva a repetir en la historia, ya que con la tecnología de hoy en día resultaría imposible sostener esa mentira por casi dos décadas sin ser descubierto. Más tarde su legado se extendería a todo el mundo, teniendo libros y películas sobre lo que fue su supuesta carrera. Pero si la historia de Carlos Kaiser no es la más famosa y conocida de una persona que se hizo pasar por futbolista con éxito en el mundo, es porque unos años más tarde apareció el tan legendario como infame caso de Alidaia, que no solamente logró infiltrarse en el fútbol profesional, sino que lo hizo en una de las ligas más importantes y prestigiosas del mundo como la Premier League inglesa. Corría noviembre de 1996 y Southampton venía realizando una floja campaña peleando el descenso. Para colmo, en aquel momento había varios futbolistas lesionados en el plantel, así que no había muchas más alternativas para los siguientes partidos. Es así como por aquellos días, el entonces entrenador del equipo, el escocés Graham Zunes, recibió una llamada que supuestamente era del mítico George Weah. Al parecer el liberiano tenía un primo llamado Alidaia, y este había sido internacional con el equipo de Senegal y había pasado por el Paris Saint-Germain, recomendándolo ahora para el Southampton. Ante la desesperación por el presente del equipo, Zunes accedió a la propuesta y le ofreció un contrato a Alidaia, quien iba a ser puesto a prueba en un partido de reserva ante el Arsenal. Pero para su desgracia, o tal vez su fortuna, el encuentro se suspendió por lluvia y ante la falta de alternativas, Zunes convocó al senegalés para el partido de Premier League del sábado contra el Leeds United. Aquel 23 de noviembre Alidaia empezó desde el banco, hasta que en 34 minutos del partido, el mediocampista estrella del Southampton, Matt Letizier, se lesionó y tuvo que retirarse del campo, obligando a Zunes a hacer ingresar nada menos que Alidaia, que con el número 33 en su espalda, contó con una chance clarísima para marcar en la primera pelota que tocó, pero su remate se fue despejado por el arquero del Leeds. Pero más allá de este primer intento, el resto del partido de Alidaia fue vergonzoso, corría por todos lados sin poder leer el juego y se lo notaba muy perdido. A punto tal que a falta de 5 minutos para el final, Zunes lo sacó del partido, que Southampton perdería por 2 a 0. Indignado por el pésimo rendimiento, el entrenador llamó a George Weah para exigirle explicaciones, pero el entonces Balón de Oro le dijo que no sabía de lo que estaba hablando y que no tenía ningún primo llamado Alidaia. Descubierto ya el engaño, este no apareció al siguiente entrenamiento argumentando estar lesionado y el club finalizó su contrato tras dos semanas. Alidaia fue catalogado por la prensa como el peor futbolista de la historia y el Southampton cayó en lo que era una broma telefónica. Aunque afortunadamente para ellos, aquella derrota no costaría muy caro ya que de igual manera se salvaron del descenso finalizada la temporada. ¿Y qué pasó con Alidaia? Bueno, contrario a lo que mucha gente cree, el senegalés sí había sido futbolista, no profesional eso sí, pero sí es verdad que había conseguido jugar en equipos amateurs de Francia, Finlandia y Alemania, por ejemplo. Pero claro, la diferencia de nivel entre estos campeonatos regionales y la Premier League era colosal. Tras su experiencia en el Southampton, Alidaia fue contratado por el Gateshead United de la quinta división inglesa. Y fiel a su costumbre, al arribar había dicho que venía de marcar un gol en un partido de eliminatorias para Francia 98 ante Guinea, que por supuesto también era mentira, ya que para ese momento Senegal estaba eliminado del Mundial. Meses más tarde jugaría también en el Spenimore United de la séptima división, para luego retirarse definitivamente. Su trayectoria por los campos de juego pasó sin pena ni gloria, pero su legado quedará, para bien o para mal, en la historia del fútbol inglés. El sueño de Gregoire Axelrod era ser futbolista profesional. Este francés fanático del PSG intentó de todas maneras posibles cumplir ese objetivo, pero sus condiciones futbolísticas solamente le bastaban para jugar de forma amateur. Es entonces como a comienzos de los 2000 empezaría a idear su plan. En épocas aún tempranas del internet, el parisino crearía una página falsa donde fingía ser una joven promesa de la reserva del PSG. Lo cierto es que en realidad copiaba datos y estadísticas de otros futbolistas y les hacía creer a los visitantes de dicho sitio que esos eran sus números propios. Gracias a esa táctica consiguió varias pruebas en clubes ingleses como el Norwich, Bournemouth y Swindon Town, pero su mal rendimiento en las mismas hacía que lo rechacen una y otra vez. Parecía que su deseo jamás se le iba a cumplir, hasta que en el 2009 estuvo a punto de cambiar su suerte. Ya que el CSK de Sofia, que en dicha temporada estaba clasificado nada menos que a la Champions League, le hizo una prueba de dos días a Axelrod y al parecer esta vez el francés estuvo inspirado, ya que el entrenador quedó conforme y ordenó ficharlo. Iba a firmar un contrato de tres años con el club búlgaro, se sacó fotos con la camiseta y hasta el sitio oficial del equipo publicó la noticia del nuevo fichaje. Parecía que el francés por fin iba a salirse con las suyas, pero ocurrió un hecho que truncó esta posibilidad. Un hincha búlgaro del CSK fue a preguntar en un foro del PSG para que le digan cómo jugaba este y qué opinaban del fichaje. Pero se encontró con la sorpresa que nadie lo conocía ni habían escuchado hablar de él. Y es así como se supo la verdad del falso futbolista. Al enterarse de esta noticia el club búlgaro canceló las negociaciones y el sueño de Axelrod de jugar de forma profesional no se concretó. Aunque como dicen al final todo tiene su recompensa y el francés después de tanto insistir logró su cometido. Pudiendo fichar para dos equipos, el Mississauga Eagles de Canadá y el Athletic América de Andorra. Quizás este no era el fútbol de élite con el que soñaba, pero habrá estado más que satisfecho de igual manera. Ya retirado, publicó un par de libros y se hizo agente de jugadores. Otro consueño de llegar a ser futbolista de primera división fue el italiano Alessandro Sarrelli. Nacido cerca de Turín, en su adolescencia había jugado para el equipo juvenil del Asti FC. Pero su deseo de llegar al fútbol profesional no estaba cerca de su tierra, sino de las Islas Británicas. Y con 20 años, viendo que no llegaría a lograr ese objetivo, comenzó a mandar faxes falsos a clubes de Gales a Irlanda del Norte. Sarrelli afirmaba ser una joven promesa compasado en el Sheffield Wednesday y el Rangers y que su hermano lo había hecho en el Torino. Todo esto era mentira y varios clubes mordieron el anzuelo. Entre 2004 y 2005 captó el interés del Lisbon Distillery de Irlanda del Norte y el Vanguard City y el Conan Quaisnomas de Gales. Sarrelli decía llegar como parte de un intercambio cultural por la Federación Italiana e hizo pruebas en dichos clubes, aunque ninguna de ellas de manera exitosa. Pero la mentira tiene patas cortas y ya para el 2006 empezaron a sospechar acerca de la supuesta promesa italiana. Hasta que finalmente pudo ser desenmascarado en un programa de televisión que hablaba de casos similares a este. La producción pudo detectar el lugar de origen de los faxes que Sarrelli enviaba a los clubes y le hizo una cámara oculta haciéndole creer que eran directivos deportivos interesados en contratarlo. Y esta vez fue el tramposo quien cayó en la trampa. Tras descubrirse la verdad, este admitió su engaño y posteriormente le agradeció a la producción por haberlo hecho famoso. Aquella fama le ayudaría para que posteriormente consiga ser fichado por varios equipos británicos de carácter semiprofesional, llegando a jugar inclusive en las categorías bajas de Inglaterra. Su último club fue el Scholling FC en el 2018. Lamentablemente en noviembre de ese mismo año falleció víctima de un accidente automovilístico a la edad de 34 años. Un triste final para quien supo ser una verdadera celebridad en el fútbol británico. Su legado y su más que particular historia en el mismo jamás serán olvidados. Por último quisiera compartirles una curiosidad que encontré al repasar varios de estos casos. Y es que tres de las cinco historias que repasamos el día de hoy involucran de alguna manera al Paris Saint-Germain. Desde el serbio Lukic que se hizo pasar por futbolista de Littagy, pasando por Alidaya que decía haber jugado en el club parisino junto a su supuesto primo George Weah. Para cerrar con Axelrod que era un propio seguidor del equipo francés. ¿Qué tiene el PSG que atrae a tantos de estos personajes? No lo sé la verdad, pero no deja de ser una curiosidad. En fin amigos, ¿cuál de estas historias les llamó más la atención? ¿Y qué otros casos similares pueden aportar en los comentarios? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido. Les hablo Fudbokeando y hasta la próxima.